La Armada Nacional de Colombia incautó 1.5 toneladas de cocaína pura cerca de la isla La Gorgona, en aguas del Pacífico. Después de una persecución marítima a dos lanchas que transitaban en el área general de la isla de Gorgona, ubicada en el departamento del Cauca, las unidades de la Armada Nacional lograron interceptarlas e incautar 1.543 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las embarcaciones eran tripuladas por seis personas, entre ellos dos ecuatorianos y cuatro colombianos. El buque de la Armada Nacional trasladó hasta Buenaventura a los seis sujetos, los 52 bultos y las lanchas para ser puestos a disposición de las autoridades competentes.